qué tal amigos chacal gamer les habla y esto es 7 days today darkness falls bien chicos seguimos en busca del famoso calibrador por lo pronto me traje todo esto para vender digamos una limpieza de nuestro inventario dejé haciendo muchos pinchos vamos a hacer otra barrera de pinchos ya estamos a día 41 perdón nos queda todo el día 41 que vamos a saquear un poco a ver si tenemos suerte con el calibrador y bueno de lo contrario vamos a tener que gastar dinero en balas porque no tenemos balas así que estamos jodidos así que bueno primero vamos a vender todo esto no quiere más piedra bueno no quiere más piedra ok arena sí tampoco quiere más arena bueno vamos con esto de aquí algunos mods que no 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 lo vamos a utilizar sino la última que queda es es trapear los la cerveza también la vendemos ya que no la no la utilizamos así que bueno 4.000 moneditas esto ya lo dejamos aquí a ver si tiene no creo que este día 43 a ver si tiene algo la verdad que últimamente no tiene absolutamente nada balas así así que de última balas vamos a comprar primero voy a hacer un recorrido los mods son los que yo le vendí por aquí por aquí no tiene nada dejamos haciendo unos 80 y pico también molotovs vamos a meter molotov en esta horda a tope cartuchos de escopeta si esto si lo compro que más que más aquí un calibrador dame por favor así pongo a ser munición por un tubo pero en realidad no he visto ninguna herramienta nunca no es que no me sale solamente el calibrador no he visto no he visto herramientas en el vendedor así que bueno vamos a comprar a ver qué balas tiene noventa y dos ciento setenta y tres vamos con estas bolitas de pistola en 92 balitas de acá no me queda no me queda otra la verdad a ver por aquí si tenía más si tenía unas 55 está está de acero igual me voy a buscar el dinero aunque la verdad que para lo que viene no sé si me valdrán esas de esas de acero pero bueno de última estas de acero llevarlas para utilizarlas cuando voy a saquear que también con un arma decente vamos a hacer mucho daño pero bueno son trescientas cuarenta y cinco 46 de estas por lo pronto vamos a gastar en balas buenas por lo pronto no 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 me voy a apresurar no no es mucho el dinero que tenemos tampoco así que bueno nos vamos a quedar ahí así que bueno chicos a ver qué hora es qué hora tenés son las tres de la mañana no me quiero ir muy lejos a ver aquí podríamos tomar esta carretera o sea cortar camino por aquí y ver que nos encontramos por aquí o sea lugares tenemos para saquear o nos quedamos saqueando aquí la verdad que estoy en duda no me quiero ir muy lejos bueno vamos a saquear la ciudad de esta vamos a tomar la moto vamos a buscar un edificio que esté bueno que parezca por lo menos de ahí a que tenga luz desotra pero bueno vamos a quedarnos saqueando por aquí para no irnos muy lejos y estar rápido en la base bien chicos acaba de amanecer estoy intentando buscar algún lugar y este lugar vamos a ver qué tiene total ahora con la masa es una corte o sea el libro se supone que debería haber tú ven si te pego maravilloso a ver ya sabemos que con nuestro taladito del primero escopeta recargada sí el taladro no a ver a ver este señor que me va a venir a tocar los huevos o sea un irradiado de un solo hostiazo murió no tengo que fallar tanto bueno acá hay un movimiento aire bueno a ver vamos a esperar por aquí afuera ahí se ve por la sombra miren la sombra del zombie ese miren a dónde venía la maldita gracias armadura puta madre que te tiró por ponerme a padear con la sombra del zombie me pegó un hostiazo a ver tú vamos 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 bueno mientras se peguen entre ellos 3 por un peso ahí está madre mía bloque inmigral vamos esto ahí está dios mío me tengo que acostumbrar con la masa porque es una locura lo que pega pero es una locura lo que yo agarro también a ver quién carajo está golpeando acá si 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 ven 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 a tu puta casa a ver por aquí vamos que te ayudo dale bueno por lo menos para lootear no hay nada nada para lootear baños baños vamos vamos arriba ah te vas a correr hijo de tu buena madre y le erro lo bueno que la masa los duerme la verdad que un edificio parece que no vamos a tener absolutamente nada acá tú ahora no no puedo cerrarle mejor dicho no puedo no pegarle cuando está ahí la puta madre a ver a ver bueno acá cajitas fuertes a tope ven y ahora los encaro ahí está bueno una o dos cajitas fuertes con este taladro es mire mire hay que darle despacio porque si no esto crapeamos más partes de armas no me gusta no me gusta esto esto si me gusta a ver una cosita una cosita una cosita no ehm quiero probar si ese este mod si se lo puedo poner bueno que carajo le voy a poner ese primero el feral primero el feral que venga no me jodas señorita a tu puta casa a tu puta derechazo la pumba ehm como les decía ese monto se lo pongo al arco ya mismo a ver te vas ven que daño es el arco ahora 39 de daño a ver vamos a scrapear vamos a ordenar los materiales tendríamos que ponernos algún tipo de ropa camisa que nos de estos dos últimos lugares que nos hace falta de inventario con la munición ya está ordenadita ahí ehm vamos a saquear la última caja fuerte flechas no bueno aparte de revólver puede ser bueno sigue viniendo visitas bueno termino de saquear o no a ver si por acá puede haber libros algún librito perfecto forma de libro no tiene para nada ven estas camisas a ver este suéter nos da tenemos tres bueno lo que es la capacidad me parece que es la misma bueno capacidad de necesitamos algo de ropa que nos dé un poquito más de capacidad para llevar cosas bueno chicos ya esto parece es algo que haya algún tipo de luz oculto que no veo nos vamos a ir de aquí a ver abajo si hay algo me suben acá a ver si abajo tenemos acá tenemos una caja fuerte una más mierda ok y acá tenemos los baños hacia aquí no tenemos ajá tú ven la masa es una locura es a ver a ver yo pensé que iba a haber libros algo por el estilo pero no nada a ver bueno esto es supuestamente donde se reúne el jurado ok ya dejamos este lugar que estamos perdiendo bueno tiempo no porque algunas balitas perdón encontramos me cago ya mismo vamos a marcar este lugar bueno ya saben que este lugar no tienen que venir no pierdan tiempo bueno ahora si seguimos bien chicos tenemos otro taller de bicicletas que vimos ya en otra ciudad que dentro de todo hay bastantes cajitas hay luz oculto también a ver si viene alguien hola bueno no hay nadie se despierta alguien se despierta alguien bueno vamos a saquear entonces a ver a ver que tenemos aquí manilla rueda no me interesa cuando mucho la lo crafteamos otra rueda más lo voy a sacar de aquí me molesta me molesta lo que si me va a llevar todas estas estas estanterías porque si estamos haciendo muchos pinchos vamos a necesitar hierro a tope a ver mechanical parts no me sirve osea si me sirve pero no en esa cantidad rompo las cajas que no tengo que romper cinco balitas un motor me podrías dar un calibrador la puta madre para si buscara manubrios de bicicleta no me daría ninguno seguro seguro a ver que más el luz oculto estaba allí esto aquí 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 vamos a hacer esto este taladrito desintegra no rompe bueno a ver esto es comida me da lo mismo pero bueno la cantidad de basura que estamos llevando dios mío bueno 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 eso secret ese secret stash vale la pena y más ahora que podemos vender a un precio considerable mods para romper partes de armas bueno nuestro querido calibrador sigue sin querer aparecer bien esa batería no la voy a escrapear sino que la voy a bueno otro nivel las pongo en el en las bueno en las forjas para que se quemen nos dan un poquito más de plomo aunque también hay que recordar que tenemos nuestra nuestra mina de plomo así que eso no habría que preocuparse a ver vamos a ir escrapeando un poco materiales material bueno esto uno de estos para que no partes de armas bloques partes de desarme la ponemos ahí así es más fácil luego luego el inventario en la base bueno esta ya la escrapeamos para que no no nos esté jodiendo bueno a ver cajita fuerte bueno unas partes de armas aquí no tenemos nada más a ver aquí que hay los santos que pegamos a ver a ver si tenemos algo vehículo dónde está ahí bueno otro lugar más sin nada para que nos sirva no sé estoy pensando seriamente en irme en la base y dejar de perder tiempo pero bueno primero vamos a marcar esto nos vamos a llevar todas las estanterías no voy a dejar nada y bueno vamos a seguir saqueando saqueando otro poco más así no lo hacemos todo de construcción el capítulo así que rompo todas estas estanterías buscamos otro lugar para saquear y luego nos vamos a trabajar a la base bien chicos a ver warehouse supuestamente esto es un depósito supuestamente va si pones el taladro chacal indudablemente te van a venir a tu puta casa y se levantó eh a ver a ver tú ven 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 ahí está quietito a tu casa a ver señorita enfermera señorita enfermera si le pego ahí está a ver a ver si tenemos suerte esta vez a ver vamos a saltar porque ahí si estás agachado chacal no vas a saltar mucho a ver madre podrida a ver madre madre podrida a tu casa a las espaldas ay 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 y me pega quietito ahí está a tu puta casa muy bien no 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 ahora sí quietito ahí ahí está tú pero sigo fallando la puta madre no 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 me estará rompiendo algún contenedor no no tu puta casa gordito otro más tú bien bueno la masa es la masa es una masa nunca nunca mejor dicho nunca mejor dicho a ver vamos a empezar a saquear un poquito por aquí quiero creer que estos contenedores algo contienen no mis huevos ya el sopapo que me pegó esa hija de su madre bueno a ver se escuchó por ahí bueno por ahora nada nada de nada a ver quizás arriba allí pero bueno vamos a a ver algo que tenga más esto que nos da 6 4 mira los dos el hijo de su madre qué susto me diste puta madre por qué no cierro las las puertas a ver si me lo equipo no es lo mismo a ver aquí creo que tenemos de todo esto de esto también tenemos desbloqueado bien ya de puta costumbre me llevo todo a ver una rueda esto sí porque pegamento estamos necesitando igual hice un montón pero por las dudas a ver nada por aquí decime que acá arriba me voy a encontrar con algo interesante me parece que nos vamos a ir a trabajar a la base y vamos a salir ganando vamos a meter pinchos por todos lados reforzar por todos lados ok y aquí que hay nada a ver esta basura que hago realizando esas basuras o sea lugar para oculto hay el tema es saber encontrarlo bueno no se puede reparar me parece que eso le voy a hacer scrap perdón a ver si podemos ver algo por aquí quiero saltar bueno ahora sí nada nada de puto loot ahí en este lugar a ver vamos a ver acá ya ni por compromiso me da loot esto 民ud как a ver estos afuera había unos contenedores pero esto debe ser igual y acá 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 están los hijos de su madre bueno 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 si los de arriba siguen igual Bueno, esto lo vamos a escrapear ¿Qué más podemos escrapear? Esto de aquí también Bueno, bueno, bueno A ver, vamos a deshacernos de este Justo Lo más interesante Ay, 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 ay Estás hablando al pedo, Chacal Una Dios mío, el look de mierda que me toca A ver Ay, Dios, querido Bueno, nos llevamos un montón de hierro para la base Qué look de mierda me toca Bueno, el que dice Working Steve va a estar lleno de caja de Working Steve Working Steve, mis huevos Ay, Dios Bueno, ya marcamos este lugar como mierdoso o no Bueno, a ver Esto es una cochera Como siempre, buscamos otro lugar para saquear Y volvemos Bueno, chicos A ver Este lugar está muy bien protegido A ver Perdido por perdido Ya saqueamos dos lugares que son una mierda Vamos por este A ver A ver Primero vamos a recorrer Las afueras A ver si funciona nuestro arco Si le pongo Si le pongo las flechas Ahí está Gracias por pegarle 300 de daño Si, si, si Ven, 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 ven Ven A ver Cuchas de perritos Perritos Bueno Estamos a tope De Bueno, adoquines Que te den A vos Que te den A vos Que te den A vos Te scrapeo El inventario está lleno ¿Dónde? Si ya lo vacié ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a beber una botellita de agua La verdad que tendría que dejar en la moto Perdón Algo un poco Uy, la Sobre todo estas partes de Bueno, esto si lo dejamos aquí Lo que es comida también Un poquito de dinero Que se estaquea Bueno, esto Esto No me interesa Para nada Las tuberías Si Porque van ahí Esto es material Munición Si La podemos estaquear Perfecto Ahora si Vamos un poquito más Ahí está Salgan 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 Feral No Este si Este si Uh Uh Buah Bueno Ahora si Ven recto Bueno A ver quien es ramahua El zombi o yo A tu puta casa Vamos ¿Por qué No utilicé la masa Desde el principio Cuántas muertes Me hubiese ahorrado A tu casa A ver La verdad que esta prefab No la conozco No la conozco ¿Qué carajo es esto? Bueno A ver No tiene nada De capacidad O si Tenía Ah Tengo esta Yo Ay Dios Tenía la misma Bueno A ver Por lo pronto Aquí No parece haber Nada interesante Casillero Ahí Que hacen Unos casilleros Bueno Quema de metralleta Primero vamos A ver Si no nos viene Nadie por la espalda Ya la tenemos Casilleros En el techo Esto me suena Como que en el Piso Alguna parte Oculta Tiene que haber Tú Venga Tengo que tocar Los huevos Esto es baño Baño Si tú Si tú Les dije Que debajo Había algo Bloqueado Bueno 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 Arriba ahí tenemos loot bloqueado, bloqueado y bloqueado acá va a salir vamos a entrar afuera con la masa que erro bastante bastante más de lo común y en un espacio cerrado para mí pues es mortal lo peor de todo es que pueden llegar a estar rompiendo loot eso es lo que más ahí viene uno quietito quietito ahí bueno parece que este lugar está movidito y que debe haber cosas importantes me parece vamos a abrir bien esta puerta acá porque me voy a arrar ahí está vamos ¿dónde carajos están? esto es lo que tiene este juego que como no está muy bien implementado el tema del sonido suenan por cualquier lado ahí tenemos gente a ver a ver aquí bueno bueno tú saliste pero y me pega será de dios ahí está te saqué de tú ¿dónde carajos están rompiendo estos? si, si evidentemente están abajo pero como tengamos que salir acá y ahorita vamos te lo ayudamos no se preocupe ahí está a ver estos muchachos están todos encerrados bueno 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 era un estilo bunker a ver hola vale les abro un chino estilo bunker bueno vamos a abrir esto si no vamos a estar hasta pasado mañana ¿pronto? toma tu casa está bloqueado 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 como me agarren acá adentro igual no sé para qué carajo estoy rompiendo acá si no hay nada pero bueno ya que entramos te gusta el taladrito toma el taladrito listo se enojo además vamos a abrir todo pura mierda igual vamos a revisarla total que estilo que es esto acá una mesa ese bloque ahí vale parecía raro botiquín bueno vamos a ver si en la parte superior hay algo interesante porque la verdad que acá el loot que hay es todo mierda hacían un poquito me parece de de tortura acá me da la leve impresión bueno a ver si encontramos algo revista de sicario ya teníamos bueno por acá todo mierda aquí ya estaba botiquín este ya lo hice si rompe el chacal si no damos vuelta de gusto a ver algo de ropa que nos dé más bolsillos el casquete pero el casquete nos quita el casco si estaba pensando justo que te iba a dejar camiseta esto está esto está seguimos subiendo de niveles el casco está apuntando ahora sí se apuntaba la luz linterna de nivel 6 huesos basura disculpen que haga esto pero es más fuerte que yo tengo que lootear todo esto porque así cuando voy a los lugares donde tiene que ver luz no lo hay tengo la esperanza que en un lugar donde no hay luz lo haya a ver ya arriba ya sabemos que tenemos mucho mejor luz que aquí pero bueno digamos es el saqueo pre-horda último saqueo ya luego me voy a poner a a trabajar en la horda en la base para la horda mejor dicho esto ya lo hacemos scrap a ver dios mío un hacha esta es escalera la verdad si por basura es llevamos a tope a ver aquí arriba hablando de basura pero nada ni de compromiso me ponen luz ya o sea no puede ser que revisamos tres prefab en este capítulo y no tenemos nada madre mía más basura a ver por aquí atrás nada y aquí bueno estos casilleros que nada de nada ni siquiera como para decir bueno finalizamos el capítulo de una buena manera mis huevos bueno chicos vamos a tener que dejar el capítulo por aquí porque esto que carajos es ah uno de los casilleros que estaba que veíamos desde allí abajo como les decía chicos dejamos el capítulo por aquí próximo capítulo creo que ya vamos a tener la horda no sé tengo que ver ya marcamos esto como basura tengo que ver si hacemos todo construcción y luego la horda o me pongo a construir yo y hacemos directamente la horda el próximo capítulo no sé porque hay de todos los gustos hay gente que le gusta ver cosas de la construcción y hay otros que no así que no sé me lo voy a pensar y bueno no sé si este será el capítulo pre horda o el próximo así que pero bueno chicos ya ven por lo menos con la masa ya los ferales no son lo que eran antes la armadura de titanio nos protege muchísimo así que bueno ya solamente nos falta el calibrador para poder hacer nuestra propia munición y bueno chicos vamos a seguir saqueando y preparándonos para la próxima horda que va a ser movidita así que chicos cuídense pásenla bien nos vemos en el próximo capítulo que va a ser